¿Qué es Internet libre y gratuito? Porque actualmente solo en el 30% del territorio nacional hay acceso al Internet, desde luego aquí no hay donde estamos, no hay comunicación por Internet, ni siquiera por telefonía celular. Este gran proyecto ya inició y se viene con todo. Empezó en el estado de Oaxaca y así avanzará por todos los estados de la República Mexicana. Estas son las grandes torres de telecomunicaciones de telefonía celular que se están instalando en los municipios rurales apartados y marginados en el estado de Oaxaca, de lo cual el municipio o localidad no pone un solo peso para su adquisición. Para coordinar acciones a fin de impulsar el crecimiento de la cobertura del servicio público de telecomunicaciones en los municipios del estado mediante el despliegue de infraestructura para la conectividad digital. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio instrucciones precisas al gobernador del estado de Oaxaca, a través de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo, a firmar convenios de colaboración en materia de telecomunicaciones para que inicie el despliegue de las torres de telefonía celular e Internet en los pueblos rurales del estado de Oaxaca por medio de la empresa Promtel, Valsec, Cerline y Basanta. Con la ejecución de los convenios se pretende tener una cobertura del 70% en el territorio estatal con más de 500 nuevas posiciones a través de Promtel, Altan Redes, mediante el proyecto Red Compartida y 200 más a través de los tres convenios de la empresa Valsec, Cerline y Basanta. Como testigo de honor en la firma del convenio de colaboración, el gobernador del estado de Oaxaca señaló que en materia de conectividad, Oaxaca se encuentra muy atrasado en comparación a otras entidades, sin embargo, con la firma de estos convenios se impulsará el despliegue de infraestructura a más lugares y esto permitirá la oferta de servicios de banda ancha en zonas que actualmente no tienen servicio o en las que solo existe única opción. A través de la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como de la participación del sector privado, se están haciendo uso de todos los instrumentos para lograr cambiar la calidad de vida en salud y educación de las familias de Oaxaca. De igual manera, los comerciantes se beneficiarán con el comercio electrónico, siendo la conectividad una palanca de desarrollo para las comunidades. Es de gran alegría ver que en Oaxaca da inicio el despliegue de la red compartida para que los ciudadanos tengan acceso a la telefonía celular y al internet. En este municipio de San Antonino el Alto, que pertenece a los valles centrales del estado de Oaxaca, en menos de un mes instalaron la torre de telefonía celular para dar cobertura a más de 3.000 habitantes de la región. La torre ya está instalada, solo falta que la instalen los equipos para activar la red compartida y dar el servicio a los habitantes de esta región. 200 de estas torres se van a instalar en las zonas rurales del estado de Oaxaca. Cada torre tiene un costo de 1.500.000 pesos, de lo cual el municipio o comunidad no pone un solo peso para su instalación, solo pone el terreno donde se instalará la torre. El gobernador de Oaxaca invitó a las autoridades municipales a acompañar el despliegue de la infraestructura para que la mayoría de la población cuente con acceso a internet y construir un estado con mayor desarrollo productivo a través del impulso a la capacidad instalada en materia de redes de transmisión de señal y comunicaciones. Oaxaca fortalece lazos de cooperación con la firma de estos convenios. Esta infraestructura crea, construye y hace crecer en beneficio de la conectividad de las zonas rurales. Oaxaca es la segunda entidad del país con menor número de usuarios de internet, con el menor acceso a este servicio en los hogares y menor número de usuarios de telefonía móvil de acuerdo a la última medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con esto, se tomará un rol activo que permita mejorar la conectividad de sus ciudadanos a través del intercambio de información y de buenas prácticas en materia de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. A través de estos convenios, se dará cobertura a zonas rurales a más tardar en el 2022 y a poblaciones con gran densidad a más tardar para el 2023-2024. Adicionalmente, mediante el convenio con la empresa Promtel y Altan Redes, se impulsará el acompañamiento y capacitaciones para los municipios, particularmente donde se encuentra la población con mayores desventajas. Y así es como vemos esta gran torre de telecomunicaciones instaladas en este municipio, donde hace años no existía ningún medio para comunicarse con los familiares que emigraban hacia los Estados Unidos. Ahora el pueblo está feliz, ya que próximamente estrenarán sus celulares con telefonía e internet de la red compartida. Así como en esta localidad, cientos de pueblos en Oaxaca y en varios estados de la República Mexicana, no cuentan con acceso a las redes de telefonía. Por esto mismo, uno de los proyectos más esperados del gobierno federal es mejorar la conectividad a través de telefonía e internet en todo el territorio nacional. Y esto ya inició en Oaxaca y así se expanderá por todos los rincones de México. ¿Usted qué opina de este gran proyecto del gobierno federal? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! Entonces no es un problema técnico ni costaría mucho tener esta cobertura nacional de internet. Así es. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que porque de repente imperan los intereses económicos privados por su interés público mayor que es el acceso a internet. El acceso a internet ya está siendo considerado en muchos lados del mundo como un derecho humano. Y en México también empieza a ser a partir de los tratados internacionales que ha firmado la nación. Sin embargo, eso no se traduce en políticas públicas que orienten que esa infraestructura ya instalada se utilice al beneficio de la sociedad. Hoy sería posible que todos los mexicanos tuvieran una conexión segura, de calidad, gratuita o por lo menos de muy bajo costo siempre y cuando haya la voluntad de que de todas las partes y particularmente no impere el interés privado sino el interés colectivo de la nación. Sí, va a ser gratuito en el caso de plazas públicas, hospitales, escuelas en todos los caminos de México y va a ser un servicio de paga en particular porque no vamos nosotros a estatizar lo que tiene que ver con la comunicación pero sí hay un interés público el que todos los mexicanos estemos comunicados y hay algo que es importantísimo el garantizar el derecho a la información. Sí, hay internet en todo el territorio nacional todos los mexicanos van a estar informados. Vamos a cumplir con ese propósito vamos a cumplir con el compromiso de que va a haber internet en toda la república libre y gratuito. Salvador Álvarez es el director general de Altán entonces tenemos un convenio estamos trabajando para comunicar a todo México con internet a través de antenas, de la fibra óptica de todo lo que se pueda utilizar con este propósito cubrir todo el territorio nacional imagínense, es una revolución porque el tener internet en todo México en las escuelas, en los centros de salud en las plazas públicas, en las carreteras ahora no es posible comunicarnos en todo el país por internet solo las grandes ciudades a veces ni siquiera las cabeceras municipales tienen internet comunicación por internet entonces este programa es fundamental para la transformación de México en todos los órdenes. estamos trabajando con poblaciones de menos de 250 mil habitantes señor presidente es decir, caceríos en la sierra de Puebla que han sido totalmente abandonados porque no tienen acceso a este nuevo medio revolucionario de comunicación el hecho de que en el mediano plazo y con un esfuerzo extraordinario porque hay que reconocer que se requiere trabajar y trabajar muy duro podamos cumplir el dato de que el 100% de los habitantes de la nación mexicana tengan acceso a internet habrá de ser el cumplimiento de esa política de estado fundamental. las fuerzas de la nación mexicana Gracias.